Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Revenant y estamos aquí con los Sims 4. Acaba de salir, la verdad es que hace muchos, muchos años que no jugaba a los Sims desde el 1. Ni he jugado a los Sims 2, ni al 3, ni a ninguna de sus 975 expansiones. No he jugado a este juego, como digo, desde el 1, así que todo esto nuevo, como que vamos a hacer una especie de viaje rápido, ¿no? Con todo lo que han puesto. Yo me quedé en el 1 cuando podías, por ejemplo, hacer una piscina, quitarle la escalera y el Sims se moría nadando ahí para siempre, ¿no? Se quedaba así y se moría. Y cosas así. Pero sí es cierto que tenía ganas de probar este 4, Sims 4, que tiene buena pinta, hay mucho hype, está mucha gente jugando. Y bueno, me voy a crear un Sim y evidentemente me lo voy a hacer a mi estilo. Voy a intentar crearme a saco, ¿vale? No sé si se podrá. A ver, presentación de crear un Sim. Es la herramienta de crear un Sim, comienza la historia de tu Sim. Te mostraremos cómo ponerles nombre, diseñar sus personalidades, su aspecto y cuando todo esté a tu gusto, te enseñaremos a trasladarlos a un nuevo hogar y hacerte el control de sus vidas, ¿vale? Pues aquí tenemos al Sim, al amigo este. Y a ver, panel de personalidad. Elija el sexo, la edad, las relaciones y otros detalles de tu Sim. Muy bien, puede ser tía o tío, ¿no? Pues un hombre, va. Puede ser un niño, adolescente, juventud, edad adulta o vejez, saco es adulto. Así que nos vamos a hacer. Lo que pasa es que crecen, ¿no? Pues voy a empezar por juventud, mejor. ¿Juventud ya pueden tener trabajo? Aunque no me interesa trabajar, lo que quiero es robar y todo eso. Nah, edad adulta, va. Forma de andar preterminada, a ver. ¡Uh! Madre mía. Madre mía, loco. Venga, no me jodas. Hombre, así es un poco demasiado alegre, ¿no? Tiene que ser un andar alegre, obviamente. Este sería un poco más de chulillo. Y andar normal. ¡Hombre, este le pega! ¡Saco! ¡Saco iría así, alegre! El tío por la vida, ¿no? ¿Cómo lo veis? Venga, pues así. Vale, a ver. ¿Esto qué es? ¡Ah, la voz! Esta, esta. ¡Esta es la voz! ¡Esta es la voz! Hola, me llamo... ¡Saco! Y de apellido... No hace falta la apellida. ¡Aspiración! Amor, comida, conocimiento, conocimiento, creatividad, deporte, familia, perversidad, que es lo que vamos a coger, si o si. Popularidad, fortuna, naturaleza. Los sims ruines, realizan interacciones mezquinas con más mala baba y más éxito. Sí, sí. Pillo, prominente, es a la que casquita de saco, este sims se desvive por gastar bromas y sembrar el caos. Este sims quiere hacer enemigos y convertirse en un delincuente famoso. Este, este, gastar bromas y sembrar el caos, es evidente. Saco significa, por si no sabéis, chaos en inglés, que sería un acrónimo del nombre, ¿no? Eh, ok. Elige un rasgo. A ver. Activo, alegre, irascible, estos sims tienden a estar enfadados. No, o sea, no están enfadados, hombre. Seguro de sí, estos sims son seguros de sí. Romántico, melancólico, guazón. Estos sims tienden a ser vacilones. Ahí lo llevas. Uy, ya empieza. Ya empieza un poquillo a convertirse en lo que queremos. Afición, matar, asesinar. Friggy, profeccionista, melómano. Estos sims obtienen estados de humor intensos y aumentos en su nivel de diversión cuando oyen música y se ponen contentos cuando tocan instrumentos. Bueno, sería este. Amante del arte. Bibliófilo, esto no. Perfeccionista tampoco, friki tampoco. Gastronómico, no. Melómano. Quita, quita este. Amante del arte también podría ser, ¿no? Del arte de asesinar, quiero decir. Estos sims nos tienen estados de humor intensos cuando contemplan obras artísticas y admirar a lo largo de él formas únicas. A ver. Leen. Vale. Pues, sí, melómano. Aunque hay más cosas, ¿eh? Que podemos coger, no solo eso. Por ejemplo, guasón. Esto irácible, no. Genio, genio. O sea, que es un genio. Un puto genio. Alegre también sería... Voy a quitar esto y voy a poner alegre. Oh, por culo. ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Sobie! Estilo de vida. Ambicioso, glotón, guarro, hombre. Infantil, pulco, materialista. ¡Loco, loco, loco! Yo sí puedo hablar consigo mismo y se sienten emociones imprescindibles. Vago, no. Loco, loco. Social. Anticompromiso. Estos sí se ponen tensos después de un tiempo en el mismo puesto o con la misma pareja. Extrovertido, coleguita, malvado. Hostia, tengo que quitar esto alegre y tengo que poner malvado. Está claro, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo! Mezquinos. Creo que... Que... No, 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 no. Quiero... Quiero terminar esto. A ver. Guasón. Loco. Y malvado. Pero es que hay aquí esta de mezquino. Creo que le voy a quitar la de guasón. A que sean vacilones. Pero es que me interesa más la de mezquino, tío. Loco. Malvado y mezquino. Hay mejor mezcla. Joder. Pillo prominente y un ruin. Somos... Bien, bien. Vamos bien. Modificar cuerpo. Vamos a ello. A ver. La historia de modificar cuerpo, ¿cómo va? Porque... Vale. Habrá que ver si podemos meterle una especie de maquillaje o algo así en plan payasete, ¿no? Eh... Veamos. ¿Estos son los tupes que llevan notas o qué? Saco es que pelo no tiene. Le tenemos que poner un sombrerito. Veamos. Cara. Saco tiene la nariz muy, muy afilada. Le vamos a poner algo así. Dale para atrás, a ver, porque me has cambiado esto. Este podría valer. Fijaros bien. No sé si poner este o este. Que él tiene la cara más afilada. Bueno, la cara de todas maneras la vamos a modificar. Vamos a ver. Barbilla. Una barbilla así muy... Afilada. Tiene que ser. No, no, no. Barbilla. Eh... No la puedo yo hacer aquí... Más o menos como yo quiera, ¿o qué? Es que no hay una barbilla así... Prominente, así afilada. Esta, más o menos. Vale. Los... Estos... Tiene pocos. Que sea una cara muy fina. Esta. Ahí. Ahí estamos. Ah, mira, lo puedo arrastrar. Ahora sí. Así, 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 así. Y ahora la nariz. Hostia, qué pazo nariz, ¿no? Pero bueno, es así. Y para abajo. ¿No puedo tirar para abajo de ella? Vale, no me deja hacer nada más con la nariz. Vale. Yo creo que así vale. Ok. Qué bien nos va a quedar mi saquete. Ya ves tú. Modo edición detallada. Uh. Este tiene espinocho. Saco. Saco tiene muchísima nariz. No os penséis que estoy exagerando. Tiene un huevo de nariz. No un huevo, una nariz. Pero... Pero sí, tiene mucha. Los labios. Tenemos que ponerle una sonrisa muy bonita. Profiden, así. Y malvada, claro. Vale. Me está quedando bien, ¿eh? Yo creo que sí. Esto delgadito. Esto. Hostia, saco. Tampoco te pases. A ver. Sí, me gusta. No está mal. Ahora habrá que ver si le puedo poner maquillaje. Creo que sí, porque... Me acuerdo que en los Sims 1 había como mimos y cosas de esas. Ok. Vale. De momento yo creo que... Vamos por buen camino, ¿eh? Madre mía, que nariz loco. Si no mata a alguien a cuchillazos, se lo carga a picotazos. Bello facial no tiene. Maquillaje. Bueno, espérate. Vamos a acabar con los ojos. Detalles de la piel. Arrugas. ¿Esto qué es? Ah. Esto. Coño, qué manía tienen de que cuando le das a algo se te... Se te quita. Hostia. Que no, que no, que no. Quitar esas mierdas, hombre. Ah, estos son pecas y tonterías. Nada, fuera todo. Caras y tonos. Blanquito. Aunque eso va mejor con el maquillaje. Ok. A ver. Peinado. Realmente el peinado nos da igual, pero si le ponemos algo así en plan punky, ¿no? Va a dar un poquillo más o menos igual, yo creo. Qué pocos peinados ahí, ¿no? Ah, cortos. Vale. Vale. Es que hay varios. Ahí estaban todos, creo. Mira. De cata croquer. No, este es de cata croquer. Vale, no sé qué pelo ponerle. Así más o menos normalito, ¿vale? Sí, total. Le voy a intentar poner un gorro. Bueno, espérate. Unas patillas así afiladas. Oye, pues al final me voy a quedar con el de cata croquer. Que las patillas tiene más. Sí, sí, sí. El peinado de de cata croquer. Aquí lo tenéis, chicos. Por si no sabéis quién es de cata croquer, es un buen amigo mío. Que tiene un canal del lore. Eh, vamos a ver. Bella facial nada. Pedillas nada. Sombreros. Esto es lo que yo quiero. Un sombrero de bufón. ¿Dónde está el sombrero mío de bufón? Por favor. Bueno, sí. A falta de bufón le podemos poner este. Tiene un sombrero de bufón, tío. No me jodas. No hay ninguno de bufón. Mira, fíjate. Le tienen que hacer un hueco aquí a la nariz porque si no, no cabe, ¿sabes? Ojo de mierda, tío. Bueno, supongo que le podremos comprar. Voy a poner este. Es lo más parecido. Sí. Eh, sí. Voy a poner este. A ver, gafas no. Accesorios. Nada. No quiero ninguna de gafas. Ahí estamos. Por cierto, los ojos apenas los he tocado, ¿no? Cara, pelo, a ver, ojos. Aquí, vale. Unos ojos así más o menos rasgados. Claro, porque tiene que ser casi coreano de lo bueno que saco. No, pero tienen que ser unos ojos así de loco, ¿no? Se vean bien más o menos, pero que sean grandes. Vale. Y las cejas tienes que hacer como que está alegre. No se pueden poner las cejas una arriba y otra abajo, ¿o qué? Vale, a ver. Bueno, así más o menos. Nos falta el maquillaje. Los ojos así más o menos verdes, ¿no? Rojos, tío. Rojos, ala. Vale. Maquillaje. Eso, por ejemplo, la sombra de ojos, porque la tiene, saco además. Pero... Lo que quiero es la pintura facial. No hay resultados. Seguí de los filtros para ver más. O sea, que la pintura la tendré que conseguir más adelante, ¿o cómo? Pintura facial. Aquí debería haber cosas y no hay. No sé si es porque la pillamos más adelante o qué. Pero bueno, no pasa nada porque la pillaremos, vaya. Una cosa. Esto es de diario. ¿Así va a ir de diario el tío este? Madre mía, qué pintas. Accesorios. Hemos dicho que sombreros y cosas de esas no, ¿no? O sea, sombreros, gafas. Vaya pintas, hijo. Aquí faltan muchas opciones, yo creo, ¿no? Bastantes, diría yo. Vale. Aquí esto es para ver, vale. Material, piel. Esto es para filtrar. Ok. Nada. De momento parece que no. Necesitaría cambiarle la ropa y todo esto. Y el físico. No estaría mal también, ¿no? No hay ningún traje de bufón. Vale. Cuerpo. Sacos muy delgado. Así más o menos. Hombre. No va. Sacos delgadito y encima. Sí, sí. Súper delgado. O sea, tiene que ser un bufón. Tatuajes. Hostia. Tatuajes no tiene, pero le voy a poner 50.000. Ahí, mira, el tatuaje va. Ahí pone Lee Sin. Amo a Lee Sin. O a Mumu también. Vale. Esos dos. Oh, yeah. Oh, ya te lo puedes quitar. ¿Cómo se quita esto? Oh, oh. Dirtknacks. Ja, 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 ja. Emociones emo. Te cagas. Mmm. Hostia, que cosas hay, ¿no? Vamos por partes, que si no me lío. Espérate. Hay que quitar esto. ¡Oh, oh! ¡Squaree! ¡Uh! Jeje. ¡Oh! ¡Qué elegante! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué nariz tiene el cabrón! Por cierto, me falta una cosa. Me acabo de dar cuenta. Eh... El pelo. Que no le he puesto el color de pelo. Verde, obviamente. O rosa. Verde, ¿no? Azul, verde. Pelo verde. Sí, sí, el pelo verde. Totalmente, vamos. Es como lo tiene el Joker. Eh... Porque no sabemos el pelo que tiene saco, la verdad. Vamos a ver. Necesito... Los estilos prediseñados estos no están mal. Pero no es lo que busco. Quiero ir de diario y meterle aquí lo que yo quiera. Vale. Hostia. Qué extravagante. Tiene que haber, de alguna manera... Trajes de bufón o algo así, tío. No me creo que este juego no lo estén. Vale. Si no, pues me voy a tener que hacer un... Sí. Me voy a tener que hacer un Joker en vez de un saco. Sí. Me voy a poner el chaleco. Vamos a ver si encontramos algún traje. Aquí no hay nada. Corpo entero, trajes. Ropa de abrigo. Partes de arriba ya lo hemos visto. Partes de abajo. Eh... Vamos a ver. Va a haber seguramente... Porque siempre lo hay, ¿no? Para poder comprar cosas. Entonces, más o menos, me lo voy a hacer normalito. Y luego, me lo... Me compraré trajes de bufón y cosas así, que las habrá. Hombre, si vamos a gankear así, igual... No me tenemos tanto miedo. Vale. Vale, esto no está mal. Accesorios. Cruiseras. No hay navajas, cuchillos... Mira, esto mismo. Vale. Eh... Guantes, nada. Esto, nada. Vale. Rojos. Me lo voy a poner por culo. Para que no se vean. Zapatos de bufón no hay, ¿no? O podemos ir con estos. Jajaja. 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 Voy a ir con botas. Así es de estilo. Es que estas son muy... ¿No? Va a ser un estilo muy raro este. Vale. Creo que voy a ponerle... Estos zapatos... Negros. Es lo que más se parece así a un zapato... Eso es lo que iba a decir. Digo, los pies que sean lo más grandes posibles. Como si fuese un payaso. Las manos también se las podemos hacer grandes. Vale. Bueno. A ver. Esta va a ser la ropa de diario. ¿Vale? Esto es... Al azar, ¿no? ¿Y cómo puedo guardar esto? ¿No se puede guardar o qué? Vale. Otra cosa que me hace falta es cambiarle las putas gafas. Que no sé qué hace con gafas. Quítate las gafas. Apuntado. Ya le metré los maquillajes. ¿Por qué tiene pendientes? Quítate el pendiente. Anda. Vas a venir ahora a ser aquí un... Metrosexual de estos, tío. Eres un asesino, coño. A ver. Ya está. Ok. De momento va a ser así. A ver. Nos faltan muchas cosas para convertir a este señor en un gran asesino. De momento la personalidad y todo el rollo lo tenemos. ¿Vale? Vamos a tardar muchísimo en crearlo. Lo sé. Pero es que esto tiene que crearlo bien. La cara yo creo que me ha salido bien. Más o menos está contento. Está feliz. Esa sonrisita. Así en plan. Te voy a asesinar. Te voy a quitar a Manin. A Dañin. Y te vas a cagar. Estoy buscando a Mumu. Todo sexy, ¿no? Y vamos a ir con estas pintas hasta que consiga un traje de bufón y un gorro, ¿vale? Pero sí. Sí, sí, sí. Va a ser así, más o menos. Vale. Formal. Esto va a ser de diario. De formal podemos ir... Vamos a coger trajes ya hechos de formal, ¿vale? Porque quiero la ropa. Ahí. Formal. A ver. Este no gusta. Así blanquito. Realmente negro me mola más. Sí. Este. Deporte. Este también. Por supuesto. Con la de las dos. ¡Oh, yeah! ¡Y de fiesta! Este mola. Este mola bastante, además. ¿Y por qué agafas, tío? ¿Siempre agafas para llevar fiesta o qué? ¡Vale! Yo creo que está bien, ¿no? Pues hala. ¿Ya está? Añadir un sim. Vale, voy a vivir solo, ¿eh? O sea, va a ser... Hombre, saco acompañado que me estáis contando. ¿Esto qué hago aquí? Guardar unidad doméstica. Abrir la galería. Muro de notificaciones. El apellido. Saco... Esta. Please. Todo listo para guardar esta unidad en tu biblioteca. Empezar a jugar. Retrato al azar. A ver. ¡Oh, qué sexy, saco! ¡Joder! ¡Joder! ¡Oh! Esa sonrisa me puede. Es la hostia. Es el mejor sim de la historia, tío. Así de claro te lo digo. No porque sea mío. Es que es así. Y veréis cuando la empiezo a liar. Acordaros de todo esto, ¿eh? Que le he puesto. A ver, saco. Ponme tu foto, tú en ti. ¡Ahí está! Con los morritos. Fíjate bien. ¡Oh, yeah! Vale. ¡Sí! Sí, 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 sí. Trasladarse. Tu sim necesita un lugar donde vivir el mundo. Te mostraremos varios hogares perfectos en Willow Creed o en Asis Spring. La casa que elijas te ofrecerá actividades y vecinos únicos, pero no te preocupes. Siempre puedes visitar o mudarte a cualquier de los mundos de los Sims 4. Pero bueno, ya nos mudaremos y tal. Vamos a coger uno y vamos a empezar a jugar. Tenemos esto, que sería, debes elegir un solar vacío, ¿vale? Esta villa, por ejemplo. Tenemos esta. Buenos vecinos, parece que hay aquí. Esto nada. Esto. Pero si no pueden vivir los solares, no sé qué, ¿vale? Solamente puedo aquí, aquí o aquí. Creo que este al lado de una mansión, hostia, 5500. Esto, 2000. Este. Ah, vale. Que estos ya son casas que yo puedo alquilar. O sea, que me alquilan. Vaya, que ya están hechas. Pues creo que voy a coger una casa que ya esté hecha. ¿Ok? Porque no me apetece empezar a construir ahora. Porque, claro, si hemos pegado, nos hemos pegado media hora trasladando esta, please, no, tío. O sea, no me jodas, hay que cambiarle el nombre, ¿eh? Me llama por el apellido, bueno, da igual. Eh, digo que me voy a mudar una casa porque si me pongo a construir ahora el solar y todo el rollo y la casa, hemos estado media hora con el personaje. Lo vale el personaje, así que voy a irme aquí, que tiene porche. Amueblada, sin amueblar, amueblada. Fondos restantes, 3000. Vale, amueblada ya, luego ya. Eso otro día, lo de crear casas y todo el rollo. Yo lo que quiero es jugar ya, empezar ya a liarla. Toma el control. Hay muchísimas opciones nuevas en los Sims 4. Pero antes de poder explicarlas, tenemos que repasar lo básico. En primer lugar, vamos a aprender rápidamente cómo controlar tu Sim. Bueno, a ver. Zoom, mantén pulsado el botón derecho del ratón. Ok. Se le ven las tochas desde aquí, vaya nariz, hijo mío. Vale, está bien. Vale. Más cosas. Controles de paredes. Es un poco caótico esto. Vale. Ah, vale. Para ver... Ok. Centrar la cámara es muy fácil. Doble clic en retadro. Vale. Puedes seguir aún sin con la cámara haciendo clic en el botón derecho de su resultado. Vale. En pausa. Vale, esto ya sé lo que es. Y esto se puede quitar, todo el tema del tutorial este. Hombre, me gustaría verlo, pero es que ahora... Vale. Siguiente consejo. Ok. Está pensando en pasar a estar vacilón. Multitarea. Vale. Autonomía. Jugar con las emociones. Los sims pueden experimentar todo un abanico de emociones que cambien su vida a pequeña y gran escala. Vamos a inspirar a tus sims para que veas cómo funcionan las emociones. Y a partir de este punto, lo que sientan estará en tus manos. Vamos a brindarle a tus sims un estado de humor de inspiración para que pase a estar inspirado, está emocionado, permite a tus sims mejorar su creatividad. Vale, este tiene que robar, matar y esas cosas, ¿no? Para estar emocionado. Venga, dale. ¿Le das o qué? Ahora tu sims está inspirado. Sitúa el cursor sobre la emoción para saber en qué consiste. Arranque de inspiración. Este sims siente un repentino arranque de inspiración durante tres horas. Vale. Capricho. Tu sims tiene un capricho derivado en su emoción actual. Los caprichos son deseos de tus sims. Sitúa el cursor sobre el capricho para obtener información al respecto. Tocar un instrumento o pasar a estar vacilón. Vale. Prepara tu comida. A ver. ¿Por qué no se quita esto? ¿Puedo ya darle ya a esto? Vale, ok. ¿Quién te dice a ti que quiere cocinar? Vale, vamos a ver. Entra, va, entra. Anda. Saquete. Preparar comida. Nos vamos a preparar. Esto vale dinerito. Un sándwich de queso a la parrilla. Hola. Venga. Relación individual. Y esto se puede controlar aquí, ¿no? Uno, dos, tres. Vale. Habilidad de cocina adquirida. La nueva habilidad de cocina de saco le permitirá preparar clásicos y disfraces sencillos. A medida que mejor el nivel, irá desbloqueando más recetas. Ojo. Ojo a las tonterías que dice, ¿eh? Mientras cocina. No sé si habéis oído empezado. Ja, 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 ja. Come. A ver. Mira el tío como come Ahí viene un sim ¿Le podemos robar o algo? Rosa Suárez Ahí viene, ahí viene, directa ¡Uy! Se va Yo que quería liarla o algo Habilidades, tú sí no han conseguido la habilidad de cocina Hay muchas otras habilidades que dominar Abre este panel para saber más cosas sobre habilidades A ver, aquí es que tenemos mil putas cosas Y hay que ir haciéndolo todo poco a poco Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre Síguele A ver, tontopollas Aguchear Insultar, gritar Hostia, ¿esta quién es? ¿Quién es esta? ¡Catrina Caliente! ¡Hola! A ver Aguchear Aguchea al lado o algo Daga Aguchea al lado o algo Fuisak Barbasote Just asuna Uh-huh Fue Ojo A ver, a ver ¡Líala, líala! ¡Hombre, haz algo, coño! ¡Lánzale algo! ¡Ahí va! ¡Toma! ¡Eso es mi saco! Emociones negativas. Las emociones de Dushin influirán en muchas maneras en aspectos... en todos los aspectos de sus vidas. ¡Veamos cómo! ¡Mirad qué cara de loca ha puesto! ¡Estado de humor! No me quiere, ¿eh? No me quiere, ¿eh? ¡Emoción incómoda! Dushin está incómodo debido a su nivel de higiene. ¡Ah! ¡Me tengo que lavar! Estás peor que yo, ¿eh? ¡Ajá! ¡Qué pasa, qué pasa, qué pasa! ¡Enfadado! ¡Corre con rabia en la cinta de correr! Si no tengo cinta de correr... Provocar, despodricar... ¡Pelear! ¡Pelear! ¡Dale, dale, dale! ¡Toma, toma, toma! ¡Mira, mira! ¡Basta que hay! ¡Métele con la pulga! ¡Un crítico! ¡Ah, el clon, coño! ¡Toma, toma, toma ahí! ¡Mira, mira, mira, mira! Está la cosa... Implorar, perdón... Burlarse es otro endabuchear... Dar malas noticias falsas... Espera, espera, que la Katarina esta... Se llama Katria, ¿verdad? Declarar enemiga... ¡Frika, fribs, frien! ¡Ja! ¡Ok! ¡Oh! ¡Súper, sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eres mi enemiga! ¡Oh! A ver, la nueva habilidad pillería de saco... Le permitirá engañar con... Eh... Electriz a manos... Y realizar varias interacciones más de pillería... A medida que aumente su nivel de habilidad... Se irán desbloqueando nuevas interacciones de pillería... ¡Oh! ¡Qué bien me lo voy a pasar yo aquí! ¡Madre mía! A ver... ¿Y cómo puedo hacerle eso? Vale... Esto es la necesidad de mi Sim... Tal y cual, aquí tenemos pillería... Los Sims pillos tienden a ser diablillos astutos... Que disfrutan engañando... Gastando bromas y burlándose de sus camaradas Sims... La vida es una fiesta... Y los Sims pillos quieren aguársela a todos... La pillería está principalmente vinculada a interacciones sociales... Y al muñeco de Vudú... ¡Yo quiero uno de esos! Mejorar esta habilidad... Te provocarán nuevas interacciones pillas... Para realizar con otros Sims... Así como el muñeco de Vudú... En el ordenador... Y al teléfono... Ok... ¡Mira qué cara tiene! ¿Dónde vas? Pillería... ¡Corre, corre, corre, corre! Espérate, tío... Que todavía no controlo esto... Ahora... Va por ellas con el estriz a manos ese... ¿Dónde vas, tío? Pillería... A ver cómo es que no lo conozco... Mira la cara que tiene notas... Me ha salido mal... Ok... Eh... Más opciones... Pillería... Espera, espera... Me he esquido... Aguche a rolarse sorprendido... ¡Wow! Se acumulan las mujeres... ¡Mira caliente! ¡Esta es la hermana! ¿Queréis un trío o qué? Están diciendo... ¿Cómo huele el tío? Bueno, vamos a ducharnos... ¿No? Que ya es hora... Vamos a dejarle ya... Que ya la he liado bastante... A ver... Vente a la ducha... Una ducha energizante... Darse una ducha... Simplemente... Ya está... Salió ahí... 300 millones de duchas... Mira la cara del nota... Yo te había hecho flipando... Los sin atontados... Se sienten en cierto... Mareillo... Y tendrán problemas... Para hacer algo de provecho... Estoy mareado... Vale... De acuerdo... Espérate... Vamos a ver las necesidades... Porque claro... No las he visto... ¿Dónde están las necesidades? Relaciones... Mira que bien me llevo con Catarina... Relación despreciada... Enemigos... Bien, bien, bien... Voy a tener algún amigo... Ya veremos... Higiene... Vale... Aquí está... La barra de... ¡Eh! Saco que se te ve todo... Tío... Bueno... Se te ven todos los píxeles... Eh... Vale... Sube la higiene... Luego tendríamos que... Comer... Hemos comido... Vejiga... Habrá que... Me... Me acabe saliendo... Tengo que buscarme una profesión... Evidentemente voy a ser ladrón... ¿Vale? No sé si se puede ser ladrón... Asesino... Creo que ladrón sí... Asesino lo dudo... Pero creo que sí que se pueden matar otros sims... Lo que no sé es cómo... Ya buscaré la manera... No os preocupéis... Soy saco... O sea... Venga... Ponte ahí a... Deberías haberlo hecho primero... Y dale cómo está el tío de la cabeza... Deberías haberlo hecho... Vale... Veamos... Diversión... ¿Quieres diversión? Pues cuéntame un rato la tele... Bueno... Saco... Vea... Culturízate un poco... Comprar libros... Abrir... Leer... Leer algo... Aquí vamos a tener que amoblar la casa... Y todo el rollo... Esto poco a poco... Vale... Parece que tiene diversión con esto... Ha visto ahí... No sé si habéis visto ahí a Belkoth... Ah... Ok... ¿Y cómo se para el tiempo? Ah... El cero... Ok... Vale... Preparar comida... ¿Y esto qué es? Alegría mezquina... Sensación maravillosa... Vale... Vamos a preparar un... Una comida rápida... Porque mucho hambre... No parece que tenga... Unos... Cereales... Va... Vea cómo anda... ¡Qué artista! Y saco... Y atrás en los Sims... Loco... ¿Cómo se ve la hora? ¿Qué es? ¿Qué es lo que no sé? Ah... Vale... Las ocho... Aquí abajo... Ok... Interacción social... Vejiga... Bueno... Hace un poco lo que te dé la gana... A ver... Vale... Está leyendo él... Él ya solo se pone a hacer sus cosas... Vamos a hacer ya... Esperar hasta la noche y dormir... No hace más que leer el tío... Llamar a alguien por teléfono... ¿Eh? ¿Quién llamamos? Espérate, espérate... Habilidad de videojuegos adquirida... Espera, espera, espera... ¿Tengo teléfono? ¿Dónde está el teléfono? No tengo teléfono, creo... Creo que podría comprarlo, ¿no? Vale... Hay que comprar un teléfono... Buscar empleo... Eso sería buena idea también... Aspiraciones... Esto que van a ser los logros que vamos a tener... De pillos... No sé qué... La voy a liar, ¿eh? La voy a liar pardísima... Estamos empezando a jugar... Y claro... Todavía tengo que ver todo esto... Pero que me voy a hacer el profesional... Del arte de la pillería... Número uno de los singes... Eso lo sabemos todos... Elegir la profesión de saco... Bueno... A ver... Agente secreto... Pintor... Criminal... Criminal... Astronauta... A ver... Vacantes de hoy... Ah, que hay varias... Está el trabajador culinario... Nos pagan 15 la hora... El agente secreto... 17 la hora... De... 7 a 15... Tenemos días de vacaciones... Los sábados y domingos... Por lo que se ve... El pintor... No, hombre, pintor... Criminal... Criminal... Trabajamos todos los días... Y cobramos muy poco... Astronauta... Artista de entretenimiento... Escritor... Bueno... O me meto a agente secreto... De 7 a 15... 17 la hora... Joder... Vale un huevo... O criminal... No todos los singes... Les va a eso de cumplir las reglas... Los bandidos también pueden ganar... Montones de... Simoleones... Que es el dinero de los singes... Y además... Pasarlo en grande... Ramas fusiones... Jefazo... Y orácula... Criminal, amigo... Vale... Pues ahora somos criminal... Ok... Ahora lo que me falta a mí ver es... El menú de compra... A ver... Construir... Abre galería... Tiene que haber un menú... Donde se ha de comprar... Teléfono... Ah mira... Tengo teléfono... Charlar con... Planificar... Buscar empleo... Desplazarse... Invitar a venir a la sala actual... Eh... Charlar con... Catrina... Catrina... Adiós... Vale... ¿Y ahora qué hacemos? O sea... Quiero decir... ¿La podemos gastar bromas por teléfono? Pues sería lo suyo, claro... Insultarla un poquillo... Dar por culo, vaya... ¡No! 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 ¿El mensaje de texto? ¿Pero para qué? O sea... ¡Mirale! Es que... me... me causa una gracia... Ah mira... que se hacen amigos y todo... La mierda del teléfono... Hablar consigo mismo Necesito ver lo de la casa Pero bueno, espérate No, no, no Ven aquí Ven aquí, estate quieto ahí, anda Que vamos a hacer algo antes Son las Q9 Bueno, ya se podría ir a dormir Pero quiero ver El tema de las compras Es que yo todavía no lo sé Inventario Vale Esto, comparte tus colaciones con el mundo Nada Te presentamos la galería Bueno, aquí esto, las cosas de De la galería y tal Que eso ya lo veremos otro día Vale Modo de construir es el modo de compras Ok Tengo poco dinero Tengo 3.000 nada más Pero bueno Igual podríamos poner alguna cosa A ver, veamos Empleo Invisala, guarida del escritor Diario del capo Estudio de coleccionista La redacción Espacio creativo Saben aquel que dice Bar de Néctar Sala de ensayo Hoja de velocidades Oficina central Sala de juegos Esto molaría Sala de control Corazón oscuro Para realizar una vida Para realizar una vida Desbloquear esta vida Alcanzando el nivel 10 De profesión de agente secreto Por la rama de villano O sea que puedo ser Agente secreto ¿Cómo me coño salgo del trabajo? Espérate Yo no quiero ser criminal Quiero ser ahora Agente secreto No, bueno Primero vamos a probar criminal ¿Vale? Porque hay miles de cosas A ver Aquí hay varios Un montón de cosas Como podéis ver Vale Objetos por habitación Objetos por función Esto Función Habitación Vale Ok Por ejemplo Si yo quiero poner aquí Consola Para que juegue a los videojuegos Consola de control Mesa de fascinación Consola de conocimiento de muebles Nada Vale ¿Esto qué es? Aquí hay mil cosas Como podéis ver Joder Que de cosas No hay algo Para afilar Mis cuchillos O como Una pecera Necesito Lo que sí que voy a comprar Es música O sea A ver Equipo De música Miniatura musical Un sonido Aquí Esto es lo que quiero Porque ya sabéis Que nos hemos puesto También Que nos gusta bailar Y todo el rollo este Somos extrovertidos Uno baratito ¿No? Diversión 1 Diversión 1 Diversión 1 Estos ya son Diversión 2 Fabilidad Fabilidad Este parece que es el mejor Aquí mismo Aquí mismo Porque en otro lado No lo puedo poner Vale Trabajar la mejor manera Para que los sim Acaban de llegar al barrio Consigan ingresos Al fin y al cabo Hay que pagar las facturas Muy bien Pues hola Ya te puedes ir a dormir Anda Vale Qué tío Vale ¿Cuándo voy a poder Robar y todo el rollo? Que es lo que yo quiero Porque se puede robar Y todo Pero bueno Eso supongo que más adelante Yo creo que lo voy a ir Dejando ya por aquí Porque Le estamos dando Bastante Caña A saquete Pero Pero sí 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 O sea Lo llevo Lo llevo bastante bien Quiero decir Me gusta por donde va el personaje ¿Me entendéis? Me gusta bastante Vosotros seguramente Sepáis bastante más que yo De los sims Me estoy liando con la cámara Incluso O sea que fíjate Si se poco Date corriendo Prisa Y vete a mear No te pongas ahí A hacer el tonto Y vete a mear Coño Vale Hambre Preparar comida Una ensalada de huerta Sándwich Ración familiar No Ración individual Factura realizada Muy bien Espalda dolorida Por cama barata Vale Pues habrá que comprar Una buena cama Ven a poter comer ¿A qué hora era el trabajo? A todo esto El trabajo de delincuente Ahora me vendrá el coche a buscar Creo que en los sims Uno te venía el coche a buscar Ya le hago con el mismo Está como una puta cabra Está como una puta cabra Vale Date una ducha rápida Perfecto Mírales Está jodidamente feliz Hasta ahora A ver Lucha energizante Un sim maravillosa Un sim bien cuidado Un sim feliz Hacer footing Ah pues mira Footing vigorizado Vete a hacer footing Chato Ahí va el tío Habilidad Ejercicio físico adquirida No te pongas mucheto Que Que no eh Que tú eres más de skill No No estás OP Vale Genial Ok Mostrar entusiasmo Por interés con alguien Eh Quiero ver el trabajo A las 17 horas De hoy Vamos a aguantar hasta el trabajo Vale Vamos a dejarle que vaya Que quiero ver el primer día de trabajo que hace Vamos a ver que haga todo lo que quiera Él ahora Hasta las 17 horas Coge el libro ese y ponle donde tiene que estar Anda El origen de los unicornios El origen de Karim A ver Vete a ver si te vas a mear en el trabajo Pero no tienes el libro ahí Hombre Ha tirado el libro por el váter Tú te crees que es posible Logro Instinto Introvertido ¿Esto qué es? Pues manda un logro Ah Que no haga nada de índole social Durante 44 Durante 24 horas O sea que no Que no hable con nadie Ni nada de nada Vale Energía Interacción social Higiene Puedo comer algo rápido Preparar comida Servir comida Tomar una comida rápida Un yogur por ejemplo Antes de que sean Las 5 de la tarde Y me voy a dar también Una ducha Tórrida Inspiración Va Y baila un poco ahora Anda Dentro de una hora Vale Vente para acá Deja de bailar Anda Deja de bailar ya Capullo Vale Saco se va a trabajar ¿Y ahora? ¿Solamente lo voy a esperar o qué? Vamos a ver qué tal el primer día de trabajo Y cómo le va Bueno, no podemos hacer nada Mientras esté trabajando ¿Hasta qué hora era? Hasta las 12 de la noche creo Madre mía La que va a liar El colega este Ok Ha trabajado y ha ganado 63 Simoleones De esos Vale Alcanza el nivel 2 De habilidad En pillería Ok Vete a dormir Anda Que es tardísimo Esto quítalo Apaga Venga tío Pongo el culo ¿Qué haces? Lo ha apagado, ¿no? Sí, sí, sí Ahora Vete de ropa Joyo Vale Se va a levantar Meándose vivo Corre Corre Mírale cómo está el tío Una ensalada de la huerta ¿Estás cortado o qué? Macho, que tengo un maestro en cuchillos No me jodas Nivel o nivel Vale Perfecto Macho Quieres limpiar Por Dios Tengo que hablar Tengo que tener un poco de interacción social hoy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espera, espera, espera Ser mezquino con alguien Enfadado Rayos, maldita sea Recórcholis Que me aspen Estoy enfadado Conmigo mismo Ser mezquino con alguien Hoy vamos a hacer mezquinos con alguien Pero Chicos, lo voy a dejar aquí ya Porque bueno Llevo ya bastante Y no quiero que me quede un vídeo ahí de 3 horas Y nada Vamos a seguir con él Lo que voy a intentar también hacer es A ver ¿Cómo se hace esto? Guardar Guardando Creo Que podemos hacer otro sim ¿Vale? Gestionar mundos Salir al menú principal Guardar y salir Vale Creo que podríamos crear nuevos sims Y meterlos en un barrio de al lado ¿Vale? De donde está saco Desafío de crear un sim Crear una nueva unidad doméstica Jugar A ver cómo va No sé si puedo Si le doy a jugar Ya me mete directamente con el mío Vale, aquí está Reanudar la partida Deshago Stab O por ejemplo Ahí sale Mira Seleccionar mundo Que hay varios Por lo que se ve Ok ¿Dónde estoy yo? Bueno No sé ¿Dónde estaba? Allí Esta Pues imaginaros que me vengo aquí a vivir Con Lissing Por ejemplo Me creo a Lissing Me vengo aquí a vivir Y nos liamos yo Y aquí a Mumu ¿Vale? Entonces Esto va a ser más o menos Lo que vamos a hacer en los Sims Voy a ver cómo evoluciona la serie Pero ya os digo que Saco va a ser Un maestro de la delincuencia Os lo adelanto Ya veréis Ya veréis Bueno chicos Espero que os haya gustado Este primer episodio de los Sims 4 Y como digo vosotros Que seguro que sabréis más Porque habréis jugado al 2 Al 3 y demás Yo no he jugado apenas Más que jugaba al 1 Pues Comentarme cosas Que podría hacer Para que Mi saco fuese Como quiero que sea Sobre todo quiero saber Si me puedo poner un traje de bufón Maquillarme la cara Esas cosas Para realmente ser el payaso Que debemos ser Porque ahora mismo Tenemos una cara Tenemos la cara El físico Y ya está Pero no Ahí falta maquillaje Falta un poquillo De teatralidad ¿No? Y nada más Espero que os haya gustado Como siempre Estoy encantadísimo Os lo digo de verdad De volver a jugar a los Sims Me ha gustado bastante Y también De leer vuestros comentarios Y tal Y me aconsejéis A ver que podríamos hacer Pero siempre Como digo Desde la mentalidad De el que va a ser un saco ¿Vale? O sea que tiene que ser así O sea ni más ni menos Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Chao